porque los días están fríos y vamos a partir de inmediato con las estufas. Mi distinguida Paulina con vos, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Bien, gracias. Súper, sí, súper. Hoy está calentita, está calentita. Gracias por la invitación, sí, así somos nosotros, cálidos. Cálidos. Oye, Paulina, estás en un proyecto realmente interesante como son las estufas. Estamos con un proyecto súper innovador, Linares, en la séptima región más que nada. Ahora estamos trabajando con la energía renovable, que son las estufas a pellets y los pellets. Estamos como distribuidores de pellets. Ahora, esta empresa, esta distribuidora, ¿es linarense, es de otro lado? ¿De dónde es? Nosotros somos una empresa linarense, 100% linarense, y entregamos pellets a las personas que tienen estas estufas, las entregamos en su casa, en la puerta de la casa. Claro, la estufa todavía no está tan conocida, hemos ido aprendiendo con los eventos de contaminación que tenemos, digamos. Lo que pasa es que, bueno, esto viene de Europa, generalmente estos calefactores partieron las calderas a pellets en Italia. Ustedes saben que los chinos son excelentes imitadores, así que hay varias empresas que tienen, pero en el fondo el pellet es una biomasa, para que la gente lo entienda, de pino radiata, que se saca en Chile, y se comprime y se hace un pellet. Y eso se produce una combustión permanente. ¿Por qué es tan bueno? Porque genera mucho calor y no contamina. Entonces, es el futuro que se viene. Es lo que se viene. Hoy nosotros tenemos pellets aquí, así que podríamos haber traído, pero no nos trajimos ya, digamos. Ya lo tienen acá. Pero ya lo tenemos ahí, ya. Ya partieron con la innovación. Claro. Ahora, ¿por qué es tan bueno? Porque la gente, es bueno que se entere, de que hay políticas gubernamentales que le permiten a la gente cambiar sus antiguos calefactores por estas estufas de última generación. Vamos explicándonos eso para que la gente lo tenga muy claro. Para que lo tenga muy claro. El Ministerio del Medio Ambiente, preocupado, obviamente, esto ya es una política de gobierno, o sea, ya está implementada y creo que ya lleva tres años, preocupada por el tema de la contaminación, por el tema de la energía renovable, por una energía limpia, por la cantidad de enfermedades pulmonares que se generan en invierno, por la mala calidad del aire. De hecho, en Linares la semana pasada ya tuvimos una preemergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijeron que había que ponerle un stop. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio dijo, o el gobierno dijo, vamos a hacer un recambio de calefactores. Le vamos a retirar a la gente sus antiguos calefactores y le vamos a entregar una estufa nueva a Pellet. Ya. ¿Qué significa eso? Que yo me inscribo a través de la página del Ministerio del Medio Ambiente, en el recambio de calefactores. Postulo, aquí la gente tiene que tener muy claro... Mira, perdona, pero escucharon... Mira, si pasa la barquina. Ah, ¿escucharon nuestro... Nuestra... Nuestro contacto ahí. Déjalo por aquí, no más, sin importar. Se hace para que... Para que la gente lo vea. Ahí están los Pellet. Ya, para que tengamos los Pellet. Si lo vamos a explicar lo que es... Lo vamos a explicar súper bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ministerio dijo, retiremos los calefactores antiguos y le vamos a entregar a la gente que postule un calefactor nuevo, una estufa nueva a Pellet. Ya. Ya, la gente postula, como decía yo, a través de la página del Ministerio del Medio Ambiente, a través del recambio de calefactores. El ministerio, uno postula, la gente se preocupa y dice, no, yo no voy a quedar por puntaje de la ficha. No, no es así. La gente no tiene que ver el puntaje de la ficha de protección social. Ah, es distinto. Tiene que ver solo el nivel de contaminación. O sea, entre más antiguo el calefactor o la estufa, o entre más cerca esté usted del radio urbano y más emisión contaminante usted tenga, más beneficio puede tener a que le cambien su estufa antigua por una estufa Pellet. Y lo bueno es que usted con este sistema se va a olvidar de la leña, de la leña húmeda, de cargarla, de almacenarla, porque viene en bolsa. Y el bodegaje mucho menos. El bodegaje mucho menos. Y la carga es igual que una medida como cuando uno le da comida a los perritos. A los perritos. Igual se carga la estufa y se prende con un botón y todo funciona eléctrico. Oye, hablando de perritos de alimentación, luego vamos a tener el veterinario que nos va a hablar de cómo alimentar a los perritos. Ya, sigamos. Ahora, este es muy caro. ¿Cómo? Cuéntame cómo funciona ahora. Bueno, esto yo lo voy a abrir para que la gente lo... Sí, ya, vamos. Lo vamos a hacer un... Hagámosle un hoyito ahí y lo vamos a mostrar. Esto es igual que, ¿ves? Es un... Eso es un Pellet de 6 milímetros. Ya, es chiquitito. Chiquitito. Ya. Ya, eso yo cargo mi estufa. Tiene olor... No, madera. La leña, madera. Mira, ¿cómo...? Porque la gente decirá, ah, ya, compremos Pellet. ¿Cómo yo me certifico que un Pellet sea de buena calidad? Primero que tenga... Que venga lo más entero posible. Ya. Como lo ves acá. Ya, no, este no lo veo molido nada. No, si trae molido, no es un Pellet de buena calidad. Ya, ahí va contaminando. Va contaminando la estufa. Yo la voy tapando. La estufa tiene un tornillito, que se llama tornillo sin fin, y si yo le echo molido, voy a tapar los conductos. Por eso cuando la gente, para que sepa, empieza a activar este sistema de cambio de calefactores, trate de comprar un Pellet de buena calidad. Ya, un Pellet que sea... Entero, ¿cómo va a ser? Enterito. Enterito. Ya. Y que no tenga molido la bolsa, ¿ves? Ya, uno lo mira, perfecto. Perfecto, este Pellet está entero, tiene el calibre necesario y no trae molido, por lo tanto es un buen Pellet. Ya tiene un calibre que tiene que ver con el diámetro y el largo. Con la medida, 6 milímetros. 6 milímetros. 6 milímetros es para estufa Pellet. Ya. 8 milímetros para caldera. Ya, 6 milímetros. Grábese eso. Sí. Tiene un Pellet, un Vernier, Nonio y lo mide. Claro. Bueno, eso es con el tema del Pellet. Y lo bueno, como les digo, viene la política del recambio, donde ustedes van a poder postular y poder adquirir estas estufas. El Ministerio del Medio Ambiente cambia esta estufa nueva. Las estufas no son baratas, pero... Cuando hablamos de no baratas, ¿de qué hablamos? Porque si alguien quiere comprarla directo... O sea, puede comprarla, se puede acceder con nosotros a crédito y todo. Pero lo bueno es que yo les digo, postulen a través, ya viene la política del recambio. Ya. Y me instalan esta estufa y por un valor me la dejan instalada y me entregan incluso los Pellet para que usted parta con esto. Y el Ministerio del Medio Ambiente el año pasado cobró 50 mil pesos, que es solo el valor del recambio, pero le está entregando una estufa que vale sobre 800 mil pesos. Claro. Eso es lo que le sale. Eso es lo que sale. Nosotros tenemos distintos precios para distintos tipos de estufas. Ahora, la gente tiene que pensar que estas estufas tienen rango de calefacción. Calefactan entre 90 y 120 metros. Son buenísimas. Ya. Las puedo controlar. Porque esto está en temporizador, control remoto, o sea, es una maravilla. Entonces, yo le digo a las personas, porque generalmente, todos sabemos que las mujeres somos las que determinan la compra. En todas. Olvídense de cargar leña, olvídense de la mugre, olvídense que una bodega es la leña, que el ratón... Claro, que tiene una bodega que ocupa varios metros cuadrados en casa que son chicas, complica. Complica. Es una bolsa. Es una bolsa que te ha cerrado. Y esta bolsa, califaccionando su casa, todo el día le dura tres días. O sea, estamos hablando... ¿Y cuánto vale la bolsa? La bolsa nosotros la vendemos a 3.400 pesos. O sea, sale como a mil pesos diarios. A mil pesos diarios. A diferencia de la parafina que usted va... se va a contaminar, el olor. Esto no tiene olor, es un calor seco, es un calor limpio. Pero entre mil y mil cien pesos diarios, digamos, por calefaccionar la casa, con leña, con todo, le sale... sale más caro. Claro. Por donde usted lo mire, es mucho más caro cualquier otro sistema. Claro. Yo aquí tengo clases de economía, por ahí veo a los economistas. Sí, sí, lo monto. Entonces, siempre nos dice que hay que mirar y todo eso. Entonces, creo que es una buena conveniencia. Es muy conveniente y lo bueno es que estamos trabajando, pensando en el futuro, en la contaminación y en un aire limpio para Linares. O sea, no es posible que a las 7 de la tarde sea irrespirable el aire. A mí me ha tocado ir al supermercado a las 7 de la tarde y las niñas que están en las cajas lloran y lloran y lloran. Y la concentración de humo y de partículas tóxicas es impresionante. Entonces, hay que hacer algo. Hace un par de días yo iba caminando en las 7 de la tarde y en... ¡Oja! dije yo. Estamos sintiendo mucho el ambiente. Mucho. Y se supone que hace un año poco lluvioso y muy helado. Es buena noticia. Bueno, ya sabemos de qué se trata, sabemos del estufo y sabemos de los peles. Ahora, a postular entonces. A postular, esperar la postulación. El Ceremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, para que la gente lo tenga súper claro, mandó un documento diciendo que la gente, por favor, no postule a través de las municipalidades. ¿Y cómo lo hacen directo? A través de la página del Ministerio del Medio Ambiente que se va a informar cuando se haga. Ya. Que todavía no se ha presentado, pero que se va a hacer para que no haya duplicidad de información en la postulación. Pero se viene el recambio de calefactores. Entonces, vuelvo a insistir, es una política de gobierno, se va a informar oportunamente, pero a través de la página del Ministerio del Medio Ambiente. Perfecto. Nos ha quedado todo... Muy claro. Paulina Combo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos y hablarnos de este... De esta nueva energía. De esta nueva tecnología y... De esta nueva tecnología y... El futuro que se viene. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.